Palabra de Vida Un mensaje directo, actual y esperanzador para el hoy de tu vida Bienvenidos amigos a otra reflexión que presentamos a ustedes en este segundo domingo de cuaresma Domingo de la Transfiguración del Señor Tomamos el Evangelio del capítulo 17 según San Mateo Seis días más tarde llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan Y se lo llevó a parte de una montaña elevada Delante de ellos se transfiguró Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz De pronto se les aparecieron Moisés y Elías Conversando con él, Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús Señor, que bien se está aquí Si te parece armaré tres tiendas Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa les hizo sombra Y de la nube salió una voz que decía Este es mi hijo querido, mi predilecto, escúchenlo Al oírlo los discípulos cayeron boca abajo temblando llenos de miedo Jesús se acercó, los tocó y les dijo Levántense, no tengan miedo Cuando levantaron la vista solo vieron a Jesús Mientras bajaban de la montaña Jesús les ordenó No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre Resucite de entre los muertos Palabra del Señor Abordamos este tema fascinante por demás En un evangelio considerado por muchas personas Misterioso Cargado de simbolismos Y de reminiscencia de lo que es una pura teofanía O manifestación gloriosa de Dios En el más claro de los sentidos que nos trae sobre todo el Antiguo Testamento La nube La montaña La luz La voz misteriosa que se escucha y que dice Este es mi hijo, muy amado, el predilecto, escúchenlo En el fondo el temor reverencial de Pedro, Santiago y Juan Rodilla a tierra y luego el cuerpo completamente postrado La palabra de Jesús que les dice No tengan miedo La gloria de Dios de alguna manera que sobrecoge el alma humana Y la experiencia maravillosa que retrata en palabras simples En la espontaneidad proverbial del apóstol Pedro Señor que bien se está aquí Dos personajes que habían vivido siglos atrás Síntesis de la era del desierto y de la ley Moisés Y síntesis de la profética judía Elías De alguna manera toda la realidad del pueblo de Israel Toda la realidad del mundo del Antiguo Testamento sintetizado En esta montaña el Tabor La luminosidad del rostro de Jesús La blancura de sus vestidos Y una experiencia estática, mística Que lleva a Pedro, Santiago y Juan A querer eternizar este momento Lo más curioso es que este Evangelio de la Transfiguración Se ubica precisamente entre las condiciones para ser discípulo de Jesús Negarnos a nosotros mismos y cargar la cruz de cada día Y se ubica luego justo del Evangelio de la Transfiguración Después de él Se mira el anuncio de Jesús De su propia pasión Seré apresado dirá Jesús Seré condenado Seré ejecutado Moriré pero el tercer día resucitaré Parece como que Jesús frente al escándalo Del sufrimiento del Calvario Frente al escándalo del dolor humano que él iba a padecer Quisiera animar, esperanzar, estimular a los discípulos Y mostrarles por adelantado un poco de la gloria del Tabor De alguna manera pudiéramos decir Que esa luz de la transfiguración Ilumina en retrospectiva toda la vida anterior de Jesús Y de alguna manera es también Como un anuncio profético de lo que espera al hombre La gloria en Dios Ilumina en retrospectiva para mostrarnos No nos podemos desanimar No nos podemos desesperanzar No nos podemos escandalizar ante el dolor humano Pero también anuncia proféticamente No es el mal, no es el dolor, no es la muerte El término último de la vida del hombre El término último es la vida, la esperanza, la alegría, la paz El triunfo del bien sobre el mal El triunfo de la gracia sobre el pecado personal A propósito de esta luz Que ilumina la vida de los discípulos Las tres columnas de la iglesia Pedro, Santiago y Juan Los mismos que fueron testigos en Getsemaní Del escándalo de Jesús ser apresado Hoy son testigos privilegiados de la gloria La magnificencia de Dios Y nos dan como luces a nuestra vida Que si aprendemos a mirar en retrospectiva Y no solamente la descubrimos Al final de la existencia Cuando seremos todos transfigurados Nos aportarán inmensamente En nuestra existencia personal Señalemos siete iluminaciones fundamentales Que traen la transfiguración La iluminación de Jesús A la vida de los discípulos Y en ellos a la vida de cada uno de nosotros Primera iluminación Descubramos que en fe Dios siempre ha estado con nosotros Al final de la vida lo escucha uno En viejos, curtidos, en años y en pruebas Que han superado ingentes sufrimientos Al final de la vida conoceremos y reconoceremos Que en todo lo que vivimos en nuestra existencia Dios siempre estuvo allí Que sufrimos, que nos preocupamos Que nos angustiamos Nos pusimos nerviosos de manera innecesaria Sin necesidad Porque en el fondo Dios siempre estuvo en nuestra vida Dios está en nuestra vida Y Dios estará en nuestra vida Hacia el futuro Que iluminación tan grande Que verdad tan cierta Que claridad la que arroja Cuanta confianza nos ofrece Hemos sufrido innecesariamente Porque se nos olvidó reconocer En nuestra historia personal Que Dios siempre ha estado allí De hecho, la vida tuya La vida mía Es la prueba más clara y evidente De que Dios nunca abandona Pero habría una segunda iluminación Que quisiera compartir con ustedes Y es esta La descubren Pedro, Santiago y Juan Y hoy la descubrimos nosotros Iluminados por el rostro resplandeciente de Jesús Esta iluminación la podemos sintetizar En esta expresión El hombre solo es fuerte en Dios El hombre solo es fuerte en Dios Nos pasamos toda la vida Probando aparentes fortalezas En nuestro dinero En nuestra seguridad afectiva En nuestra seguridad material En nuestra seguridad de salud Y al final descubrimos Que todas estas fortalezas del mundo Son aparentes Que el hombre solo está seguro Que el hombre solo es fuerte en Dios Frente a la realidad De un cáncer agresivo Para que sirve tu dinero Tu buen nombre social Tu cargo importante en una empresa Frente a la realidad del duelo La muerte de un ser querido Entrañablemente querido Por ti ¿Qué significa Tener otras seguridades en esta tierra? Solo somos fuertes en Dios Cuando vivimos pruebas contundentes en la vida Solo nos sostenemos en Dios Solo somos fuertes en Dios Amiga, amigo Grábate eso para tu vida No somos fuertes en nadie más que en Dios No pretendas vivir de ilusiones Quimeras, fantasías Y probar una falsa seguridad Frente a todo tipo de pruebas en la vida Ella solo nos viene de Dios Una tercera iluminación Por demás bellísima Que nos ofrece el resplandor De Cristo transfigurado Es esta Mira esta máxima y nunca la olvides Para sufrir menos Orar más Para sufrir menos Orar más Es una ecuación que se cumple perfectamente El sufrimiento El sufrimiento humano es inversamente proporcional Al tiempo que dedicas a tu vida interior A tu vida de oración A tu vida de relación con Dios El hombre que ora más sufre menos El hombre que ora más sufre menos El hombre que ora más sufre menos Está menos mecido Menos zarandeado por los sufrimientos y por las pruebas de la vida Alguien me dice Padre pero yo oro Y tengo tantas pruebas y sufrimientos Y yo le digo No te creo Porque la persona que verdaderamente ora Es fuerte en Dios Y la persona que verdaderamente ora Se refugia en Dios Y sus sufrimientos Aunque pueden estar allí Se miran desde otra perspectiva Con otra mirada Cuando uno no tiene clara conciencia Del amor poderoso de Dios en la vida Cualquier adversidad mediana A veces pequeña Te zarandea de tal manera Que ni te logras imaginar Cómo hacer oración verdadera Cómo ser un orante auténtico Para que sufra menos Para que maneje mejor las pruebas Adversidades y dolores de la vida Te doy una sencilla receta Solo el hombre de corazón puro Tiene una oración auténtica Y me preguntarás ¿Cuál es la clave para tener un corazón puro Auténtico, limpio? La clave es solamente esta Cuando ores a Dios Pide Que Dios no haga tu voluntad Cuando ores a Dios Pide que tú Hagas la voluntad de Dios Coge la diferencia Oras mal Cuando le dices a Dios Haz mi voluntad Arreglame este problema Dame este dinero Consígueme este empleo Ayúdame con esta persona Cuádrame este hijo No le pidas a Dios Que él como un títere Haga tu voluntad No seas prepotente Dile a Dios En oración Señor Que yo haga tu voluntad No la entiendo No la comprendo Me cuesta Pero sé que es lo mejor Que me puede pasar en mi vida Que yo haga siempre tu voluntad Esa es la oración perfecta La oración agradable a Dios Una cuarta iluminación Bellísima por demás Que nos trae el resplandor de Cristo Transfigurado en el tabor Es esta Aprende esta lección La fidelidad a Dios Es la prosperidad del hombre Solo la fidelidad a Dios Es la auténtica prosperidad del hombre Cuando uno obra rectamente Cuando uno es dócil Obediente a los mandatos de Dios No perderás las bendiciones del cielo Al contrario Cuando tomas atajos Esto es Trampas Cuando haces tu voluntad Esto es No la de Dios Perderás Esa bendición divina Y como no eres fiel De alguna manera No prosperarás En la manera en que crees prosperar Alguien haciendo de abogado del diablo Me pudiera decir Padre Conozco gente que ha tomado atajos Y la vida le ha bendecido con dinero Le ha bendecido No sé con qué Con éxito profesional La pregunta que yo te hago es ¿Y quién te ha dicho Que ese dinero Es prosperidad Para ese ser humano O ese éxito profesional Puede ser el inicio De su propia destrucción Del menoscabamiento De su existencia Nadie sabe Que quiere Dios para nosotros Pero toda la Biblia Y especialmente los Salmos Son un canto continuo Esta iluminación Que en perspectiva Para toda nuestra vida Podemos mirar Y es cual Si somos fieles a Dios Recibiremos La prosperidad Que nos quiere dar Solo el fiel a Dios Solo la fidelidad a Dios Nos abre la prosperidad A nuestra vida Hablemos De que cuando uno se aleja de Dios Se estanca Y cuando uno Busca de Dios Con sincero corazón El matrimonio fluye Las posibilidades De un trabajo Aunque a veces Hayan obstáculos Van fluyendo Dios va hablando Confía en Él Y guarda esa palabra En tu corazón La fidelidad A las leyes de Dios Son la prosperidad Del hombre Quinta iluminación Que pudiéramos Compartir con ustedes Muy claramente Detallada En este texto De la transfiguración Aprende querido Amigo Amiga Que no hay gloria Sin cruz Así como nos dicen Poéticamente No se puede acceder A la rosa Sin pasar primero Por la espina Del tallo No hay gloria Sin cruz En el fondo No hay monte Tabor Sin que primero Haya monte Calvario No hay Tabor Sin Calvario Incluso Sin Getsemane Cuando tú quieres Llegar a las bodas De oro Matrimoniales La gloria De una vida Asumida Con paz Con gozo En el matrimonio Con toda seguridad Habrás pasado Por el dolor Por el calvario De sacar adelante Una relación De pareja A veces rutinaria De sacar adelante Unos hijos En fatigas Económicas Cuando tú dices Con alegría He ayudado a este hijo A que sea un profesional Le he dado estudio Esa gloria Del título profesional Que también es tuyo Padre de familia Aprende a saboreártelo Diciendo Que lucha A las que me dio Este hijo adolescente Como batallé Con sus rebeldías Como terminó Su bachillerato A los trancasos Como encauzó Su carrera Profesional Profesional Y ahora Lo saco adelante Todo lo que en la vida Vale la pena Cuesta Y la gloria Del amor humano Cuesta la cruz De vivirlo Y a veces Padecerlo Cotidianamente Te miente El que te dice En una predicación De la iglesia Que sea No necesariamente Católica Todo es bendición Todo es prosperidad No hay cruz No hay sacrificio Te mienten Te engañan Te promete Un paraíso artificial En la esencia Misma del mensaje Cristiano Está la cruz Aunque resulte Escandalosa Tan claro es esto Que justo después De la gloria De la transfiguración Jesús anuncia El escándalo Y el dolor Del propio Anuncio De su pasión En el Gólgota Hablemos De una Sexta Y penúltima Iluminación Si aprendimos Con San Pablo A decir Que sólo La fe Salva Digamos Sólo La fe La confianza En Dios Sostiene En las grandes Pruebas De la vida Voy a decírtelo Hay situaciones Humanas Que sólo Se pueden Llevar En fe Cuando oigo Una persona Que está batallando Con un cáncer Cuando sabe Que es un cáncer Agresivo Cuando está luchando Por una hija Menor de edad Que quiere verla crecer Hay que decirle A esa madre Que batalla Con su cáncer Decirle Apóyate en Dios Confíate a Dios Sortea Sortea esta prueba Sortea esta prueba Supera esta prueba Con la fe Puesta en Dios Toda seguridad humana Será limitada Y ahí descubrirás Que solamente La fe La fe En la palabra Bíblica La fe En la palabra De Dios Es la única Capaz De sostenerte En esas situaciones Límites De la existencia Así es Solo la fe Es capaz De ser Para rayos En la tormenta Cuando en la vida Todo parece cerrarse Solo la fe Nos garantiza Que con Cristo La victoria Está asegurada Solo la fe Nos grita Que Cristo El vencedor Del mal El dolor El pecado Y la muerte Por eso Ánimo La fe Te sostendrá En la prueba No sé cual sea La que tengas Solo la fe En Cristo Dios Será capaz De sostenerte Hablemos De una séptima Y última Iluminación Que podemos Encontrar A partir del texto De El tabor Cristo Transfigurado Resplandeciente Al final de la vida Descubriremos Que esta existencia La tuya La mía La nuestra Valió La pena Cuando Descubrimos Y realizamos La misión Para la que fuimos Puestos En este mundo Una misión De amor Cuando reconozco Que fui creado Para el amor Cuando descubro Que la vida Es grande Cuando hay amor En mi corazón Cuando descubro Que para ser Más Se trata De amar Más Y tener Menos Cuando me acerco Me aproximo Esa verdad Estoy en una Iluminación Superior Nuestro mundo Nuestra sociedad Nuestra cultura La forma De pensar Contemporánea Va en un sentido Completamente Contrario Se nos dice A través De todos Los mecanismos Publicitarios Mediáticos Culturales Que el hombre Es más Ontológicamente Es más En la medida En que tiene Más Si eso Fuera verdad Nuestros Narcotraficantes Serían personas Tan felices Serían seres Tan completos Tan perfectos Tan terminados No es verdad Para ser Más Se trata De amar Más Y no De tener Más Esa iluminación Del tabor Es bellísima Concluyamos Después de estas Siete luces Que nos muestra La gloria De Dios Y verdades Supremas Que iluminan En retrospectiva Hacia atrás Nuestra existencia Y que las vamos a aprender En la agonía En la muerte Cuando seamos transfigurados En el encuentro con Dios Descubramos Que no valemos Por lo que valgamos Ante la mirada humana Que sólo valemos Por lo que valgamos Ante la mirada de Dios Tan atareado Tan preocupado Tan ansioso Por probar Méritos Reconocimientos Ante hombres O mujeres Falibles Equívocos Caducos Como tú Créeme Sólo vales Por lo que valgas Ante Dios Sólo eres fuerte En Dios Y eso lo descubrirás Cuando reconozcas Que el que ora más Sufre menos Señor Señor Jesús Señor Jesús Transfigurado En el tabor Queremos decir Como el apóstol Pedro Ante tu presencia Que nos ilumina Con verdades Eternas Y tan poderosas Queremos decirte Señor Hagamos tiendas Permanezcamos contigo Porque Que bien Que bien Se está Contigo Señor Jesús Amén Palabra de vida Un mensaje directo Actual Y esperanzador Para el hoy de tu vida Palabra de vida Palabra de vida